El Pacto por la Democracia que hemos suscrito la mañana de hoy abre el camino a la unión, a la reconciliación y el encuentro de la sociedad democrática venezolana. Y lo más importante es que el primer punto que hemos suscrito este día tiene que ver con el rescate de la persona humana venezolana, es decir, el rescate de los pobres. Hoy quiero reivindicar fundamentalmente este punto del cual nosotros somos promotores desde la primera hora de nuestra lucha. Es la promoción de los pobres que hoy están muriendo de mengua como resultado del modelo socialista y vamos a desarrollar un programa de unidad para atender la emergencia humanitaria compleja para lo cual hemos acordado también el cambio del modelo político establecido por el socialismo del siglo XXI cuando hemos comprometido nuestra palabra a eliminar la reelección presidencial que es otro tema fundamental que hemos planteado y a consagrar un gobierno de unidad nacional. Yo quiero comprometerme frente a Venezuela a ratificar esta línea y a desarrollarla a profundidad para que el país pueda tener una transición. Quiero ser el presidente de la transición de un sistema autoritario a la democracia, de la pobreza y de la miseria al bienestar y al desarrollo de toda la nación venezolana y por eso celebro con un hecho muy positivo el encuentro de la mañana. Hemos dado un avance significativo porque hoy tenemos un acuerdo respecto a lo que vamos a hacer y la ciudadanía con su voto va a escoger al candidato o candidata que va a encabezar esta unidad nacional para que el próximo año le hagamos frente a Nicolás Maduro y lo derrotemos. Ha quedado claro en la mañana de hoy que nos comprometemos a una ruta electoral que hoy más que nunca queremos ganarle a Maduro voto a voto y esa es nuestra línea fundamental, la de la unidad y la de la participación para derrotar a Maduro. Otra cosa que ha quedado claro hoy es que Nicolás Maduro no va a colocar el candidato de la unidad, lo van a colocar los ciudadanos, lo vamos a colocar nosotros los venezolanos y vamos a derrotar al socialismo del siglo XXI el próximo año.